¡Ahí te va mi Jenny! Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Y aunque no te guste, tienes que entender Lo que es mi niñez mío Y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cómo le No sé qué le diste para antarantarlo Pero si te digo es que aquí somos tres Y ese tranquilito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién sos Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Vas a ser esa intrusa que de mí se ríe Vas a resbalarte por otro rincón Canta muy bien Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Yo me llamo Jazmín y soy de La Jolla, Texas A mí me pareció muy bien tu actuación, ¿no? Me gusta tu voz, me gustó la energía Definitivamente estoy feliz de que el tapia giró su silla Felicidades, Jess and I was kids Felicidades Muchas gracias Felicidades, corazón Me parece que has hecho un trabajo excelente con la canción La has interpretado precioso Y además, este... Yo estaba oyendo que a medida que ha ido pasando la canción Te has ido creciendo y creciendo y creciendo Se te han quitado los nervios Se ha levantado todo el mundo Y esto lo has... Vamos, lo has dejado todo patas arriba Y me alegro mucho de que el tapia se vaya a quedar contigo Porque va a hacer un excelente trabajo contigo, mi amor Felicidades Me gustó mucho tu voz Siento que faltó un tono arriba Me hubiera gustado escucharte en esta canción Para que luciera más tu voz Pero escuché que tienes muy bonita voz Que tienes un color muy lindo Un vibrato espectacular Y me gustó mucho tu voz Y es por eso que dije yo Cuando esté en el Team Tapia Le voy a poner el tono adecuado Y va a lucir la voz al 100 ¡Esto, gracias! ¡Esto, pues! Véngase, véngase Tan bella Tan bella ¡Bien! 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 Estoy tan agradecida con mis abuelos Por compartir su amor por la música conmigo Y es por eso que estoy aquí en La Voz Kids A Erlinda y a tu abuelito ¿Qué les quieres decir? Les quiero decir que los quiero mucho Y que... ¡Que Luis! Yo soy Jasmine Ciero Y estoy en La Voz Kids ¡Bien!